Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras Se que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Oye con nadie la A secreta Ok Con el papel Se que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Vamos a la primera vista Con esa chica de revista Con el estilito así como la de majita Le gusta que le incita No que se recita Ella no es como se pinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice Me da hambre, si se imagina, me imagino No vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que te pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tus amigas vienes Que tus palabras no son suficiente Porque te demoras, porque te detienes Sé que, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puede engañarme Soy el que le explota, que cantando te sube la nota Cuando el plamo canta, el party se alborota Y todas las femininas se ponen bien locas Loca, no vinieron a luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta Se hace la difícil y después se lo chifre En la disco o en los carros o en cualquier lugar Lo importante es compartirte y también aventurar Con los chinguitas, que yo sé que a ella le va a gustar Lleva de la capacidad, que yo sé que es liberal En el sexo inmortal, con su flow natural Como culebra, con una furia bestial Sé, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Trabajando con los mejores Nelly, el alma secreta Con el tubo del sexo Tchinchin malvi Plambé